La ciudad más hermosa del mundo La ciudad más hermosa del día, mañana de noviembre de hace mucho tiempo Yo entonces era un jovencito, algo alocado Que vivía en un pequeño apartamento de soltero De la famosa calle de Tivoli En el barrio de los artistas Y por supuesto yo pretendía ser uno de ellos Quería convertirme en el mejor chef de Francia ¿Qué digo de Francia? ¡Del mundo entero! Entonces era camarero y estaba harto de que me dijeran ¡Camerero, mirate tuy! ¡Oh, Pierre, los escarrotes a la mesa cuatro! No, 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 no Yo quería ser chef Pero esa mañana ocurrió algo mágico en clase de cocina Conocí a Enrient Una hermosa francesita de ojos verdes ¡Oh, mon chéri! Aquella clase cambiaría mi vida para siempre Y aquí comienza mi historia Comienza mi historia ¡Oh, mon chéri! Y aquí comienza mi historia